Que se sepa aquí, en Tlaquistlaquilla, que el presidente está cerca, que el presidente tiene a Guerrero en su corazón. Un presidente que ha visitado Guerrero casi una vez cada dos meses. Uno de los estados del país que más ha visitado y sin duda el presidente que más ha caminado con Guerrero.